bienvenidos seas nuevamente a photo and live y pues el día de hoy vamos a estar hablando de la mudanza que realmente es lo que pasa o qué cosas tienes que cambiar acá te puedo decir que a lo largo de la experiencia que he tenido en todos estos años de vida pues me muda aproximadamente unas 10 veces y tengo algo que rescatar y que me ha estado resonando mucho mucho en la cabeza y es de que el mudarte en sí no va a ser de que pierdas cosas sino va a ser de que ganes cosas como sabemos el mudarnos es un cambio este cambio justamente se puede dar por circunstancias mayores o simplemente por causas que tú quieres realizar eso quiere decir de que tú te quieres ir al lugar donde podemos hablar de que una mudanza en sí como tal es un cambio drástico del lugar donde tú vas a estar viviendo ya sea en un espacio físico o directamente donde tú quieras vivir de esta manera si bien algo bueno que podemos ver al momento de mudarnos es de que esta es una forma de interactuar interactuar con nuevos con un nuevo ambiente y también de tomar un nuevo cambio racional dentro de lo que es nuestro espacio de vivir o nuestra zona de confort en cierto sentido porque muchas veces tenemos que decir de que cuando nos mudamos nos mudamos nos mudamos no a un lugar que nosotros escogemos al menos que lo hagamos cuando ya sea nuestro propio presupuesto porque usualmente cuando nos mudamos nos vamos a un lugar que nuestros padres pueden costear o simplemente nuestros padres pueden financiar de esta manera debo decirte que el hecho de que mudarte o el hecho de estar lejos de un espacio en sí como tal que tú lo conociste es un cambio que de verdad lo que va a lograr es de que tú puedas tener una nueva forma de percibir tanto tu ambiente como también la vida a tu alrededor ¿a qué me refiero con esto? ya que cuando tú llegas a un nuevo lugar ya sea que esté cerca del lugar donde has nacido o cerca del lugar donde siempre has estado pues la mayoría de las veces tenemos que entender de que estos lugares siempre se establecen por lugares cercanos donde nosotros nos sentimos tal vez dentro de un parque dentro de lugares establecidos que nos sentimos totalmente a gusto pero a partir de esto vamos a tener que buscar y encontrar nuevos lugares nuevos sitios que pueden estar en muchos lugares como también puede estar dispersos en diferentes áreas y de esta manera tú vas a poder ver, investigar y entender muchas cosas de lo que tal vez no te das cuenta que puedes tener cerca tuyo o que jamás has podido entender de que por qué no has explorado más allá de lo que tal vez tú tienes o de lo que tal vez has visto en cierto momento entonces veámoslo así una mudanza es algo que no solo es tener una bolsa, una maleta, una mochila donde tú quieras mudarte tal vez puede ser que tengas un montón de cosas y tengas que llamar a un camión de mudanzas y te tengas que ir o simplemente eres una persona que le gusta ir por el mundo y realmente es algo que le gusta hacer y de esta manera puede disfrutar cada segundo en cada momento donde él se encuentre o esté prácticamente físicamente porque si nosotros entendemos que la mudanza es el cambio físico de un lugar donde tú estabas establecido al lugar B donde vas a estar establecido y por eso veamos que una mudanza como tal nos va a ayudar a que las cosas o las mejores cosas que podamos ver de este nuevo lugar o del anterior no las vamos a perder simplemente tu anterior lugar se va a quedar establecido ahí y tú estás cambiando de lugar pero esto hace o no te imposibilita el poder volver ya sea cada cierto tiempo o ya sea el tiempo que tú necesites jamás tú pierdes la conexión anterior ya sea con tus amigos, conocidos y demás simplemente cuando tú la pierdes es cuando tú decides perderlo o cuando simplemente tú dices no, ya no tengo un contacto con mis amigos o simplemente los dejas de buscar o dejas justamente que ese lugar nuevo te absorba tanto que das un paso al costado con las cosas que realmente son necesarias para ti entonces si tú dices que el mudarte de casa es malo justamente por este tipo de pérdidas pues lastimosamente tengo que decirte que el que está perdiendo y el que está haciendo que esto no salga bien eres tú porque simplemente el mudarte lo único que hace es cambiarte de lugar pero no hace que tú como persona pierdas en sí el contacto con ese anterior lugar entonces puedes llevar detrás un montón de cosas puedes llevarte en sí cosas muy preciadas como cosas muy queridas pero en realidad lo que va a hacer a ese nuevo lugar especial fuera del hecho de que tú valores todo lo que hay a tu alrededor y que sepas todo lo que hay va a ser de que tú elijas que ese nuevo lugar va a ser tuyo y a partir de esto tú empiezas a darle ese toque personal que necesita ese nuevo lugar que necesita ese espacio nuevo que va a ser tuyo ya sea un alquiler, ya sea una casa comprada, ya sea un departamento solo una habitación ya sea donde sea que tú quieras irte la verdad lo único que va a hacer que ese lugar sea tuyo es que tú personalices le des tu toque te des el tiempo de dar y hacer que ese lugar sea totalmente tuyo algo que siempre me han dicho y este es un consejo que siempre me dio mi madre es de que uno hace al lugar no el lugar hace a otro espero que te haya gustado este video y que te pueda haber servido por y como consejo en sí como tal vas a disculpar por el tema de ese maldito perro que está ladrando no para está 5 minutos callado y los próximos está ladrando un montón mis disculpas espero que te haya gustado este video te pido por favor que le puedas dar un like si en caso te ha gustado y pues que te puedas suscribir para más videos como este te agradezco un montón gracias por haber estado en Photo and Night chao chau 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 chau